... Buenas tardes, mi nombre es Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas de la Provincia de Mendoza. Soy Daniel Sabretti, presidente de la Cooperativa Alaterra. Yo soy Fanny Estergallo y soy de la Cooperativa Tropero. Surgen, no es cierto, por la necesidad de que nuestros hijos compartan todo junto en las empresas recuperadas acá en nuestra casa. Y hace tres años seguidos que venimos haciendo la actividad esta del Día en Niño, para todos los cooperatistas y para todas las empresas recuperadas acá en la provincia. Que son ocho empresas recuperadas, que están dentro de la Asociación de Empresas Recuperadas. Son cuatro de Guayemayén y las demás son repartidas en la provincia. No estamos trabajando el 100%, pero estamos produciendo. Realmente, dentro de todo, nos va yendo bien. Nada más el tema de las tarifas, que han aumentado mucho las tarifas. Y realmente para nosotros el tema de la producción influye mucho en las tarifas. Así que, bueno, en ese sentido lo están mermando el tema de la producción. Estamos trabajando, trabajando bien, vendiendo nuestros productos bien, así que estamos contentos. Hay conversaciones internas por ahora, no es cierto, en todo el país, con la perspectiva de poder exportar a mediados del fin de año, más o menos, del año que viene, empezar a exportar. Venimos bien, o sea, tenemos ahora permiso hasta fin de año de las proyugas. Y la jueza nos dio permiso hasta diciembre porque el gobierno no se ha hecho cargo de los alquileres, de las ocupaciones. Entonces, sacaron una ley marco, que se sancionó en diputados y senadores, pero la jueza no respeta eso porque como el gobierno no les paga, así que todas las empresas recuperadas están pasando lo mismo. O sea, tenemos que luchar para que ellos les paguen, pero a nosotros nos han dado permiso hasta el 31 de diciembre. Y ahí se verá después qué va a pasar. Así seguimos en la lucha, vamos a ver si Dios nos ayuda y no, o sea, no bajamos los brazos, vamos a donde nos dicen, ahí vamos. El tesoro está escondido en este mismo lugar. Mira, en este momento, o sea, seguramente que van a venir otras empresas que se presentan en quiebra. Y realmente nosotros hemos presentado en la legislatura un proyecto de ley, que es la ley marco, que cuando una empresa cierra, se tienen que hacer cargo los trabajadores. Realmente para nosotros es muy importante haber recuperado más de 200 puestos de trabajo acá en la provincia. Y bueno, para los mendocinos un abrazo grande. Y realmente nosotros este evento, que lo estamos haciendo ya hace tres años, es muy importante para unir a todos los trabajadores de todas las empresas recuperadas acá en la provincia. Que sigan, que sigan en la lucha, que sean unidos, porque eso es lo más importante, porque a veces tenemos pruebas, luchas, pero si no estamos unidos, fracasa todo. Pero si se unen, se puede, todo se puede. Un mensaje que, bueno, que el cooperativismo es muy lindo, lo que estamos viviendo hoy día acá. Y bueno, y gracias por haber estado usted acá, y bueno, y gracias a toda la gente que ha venido. ¿Ah, sí? La isla. Hace muchos años. No, no. No, para eso ya lo leyeron. Los piratas nunca llegaron a terminar la búsqueda. No, nunca lo dejaste así. Que viva. Esperemos que el año que viene sea más importante para nosotros el Día del Niño. Muchas gracias. Gracias. Gracias.